Estamos en la venta de las angulas en el aire de la frontera, preparados para salir hacia el pantano de Londres. La opción rural de las cosas clásicas. 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 Este coche es nuevo en nuestras excursiones. La opción rural de las cosas clásicas. 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 La evapora, la hierve, la calienta. La opción rural de las cosas clásicas. Y el de los toreros, ¿no? ¿El de los toreros? ¿El de esa gente era aquella época? Sí, claro. Una señorita guapísima o señora. ¿Este era como el de Miguel Caro? No, Miguel Caro era normal. ¿Y qué la ha comprado Miguel? Sí, el de los milagros. ¿Este tiene cuatro cristales? ¿Este tiene seis? Este lo que tiene está en la vestidura de fábrica. ¿Este es el de fábrica, la que trae el coche? ¿Este es el original? ¿Este es el original? ¿Este es el que tenía bononato? ¿Te acuerdas cuál era? Sí, es el peullo. Es un peullo. ¿Te acuerdas, no? Digo, yo nos llevo a la Cádiz, al médico a ver a Zala, mi padre y mi madre. Y vengo a pasar una rueda y a hacer coche. Acabamos de llegar al pantano del Guadalcacín. Estamos organizando el aparcamiento de los coches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, niño de la casa? Hola, señora. Buenos días, señora. Vamos a ver. Este señor es el ave cocinero. Cocinero del campo. El cocinero del campo. Pero no la tape, no la tape. Hoy vengo sin estrellas. Hoy vengo estrellas. ¿Cómo eran las cuatro estrellas Michelin? Cuatro Pirelli y tres Pirelli. Que ya tenía una menos. Bueno, después te haré otra, oye. Ningún uniforme no puede venir. Venga, vámonos. Lo vamos a coger y como no organice más meneitos de esto, lo vamos a curgar en un árbol y lo vamos a dejar que ese es arte de mea. Eso no me tiene que colgar, a mí me ha ido de cualquier lado. Y yo, pero organice no más fiesta. Lo vamos a colgar en la plaza de la vida. Que lo único que tenemos es esto, la única distracción, la única diversión de nuestra edad. El chef de campo preparando la verena frica. Y ya el pescado iba caliente. Y ya el otro lo terminaba. ¿Qué pasa si el pescado se va a estropear? ¿Qué pasa si el pescado se va a estropear? ¿Qué pasa si el pescado se va a estropear? No se quedaba en Washington. Nada, ahí hay que disfrutar el pescado en medio frío, sale costillo. No había salido pescado, no había salido pescado. No había salido pescado. Y me quedé cogido en la arena atacando a la vez. No ganó dinero Ramón con el mal. Qué pena que este hombre que no lo tocó sobre el mal. Porque fue la época. Es de plástico. Claro, por domingo allí. Exactamente. Y allí hacía toda la vida en el bar. Gente, tienes que mandar una foto a mí, ¿eh? Entonces eran los bares que se ponían en la bandera. Que estás cogiendo envidio, ¿no? ¡Bandido! ¡Bandido! Que estás cogiendo envidio. Envide, envidio. Envideo. Toma, pues hazme propaganda. Tiene propaganda de los abanicos. Sí, 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 sí. Y vi, vi, vi. ¡Ay! ¿Qué te parece? ¡Ah! Mira con los pintos. ¿Qué te parece? Un abanico bonito. Mira qué arte. ¿Eh? No solamente pintos. ¿Y estos los pintas tú? ¿Los pintas tú? ¡Claro! ¡Ah, pues mira! ¿Y a cuánto los vende? ¡20 euros! ¡25! ¡De la ligera! ¡Uy! 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 Ya hace frío. Ya estamos preparando el menudo hecho por Manuel. ¿Cómo es? ¿Cómo estás todo de caliente, Manuel? ¿Estás ya? Está calentando todavía. ¿Vamos a desparte un poquito más? Ah, está frío todavía. Hoy nos está viendo que está frío. Venga, por delante se quema. 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 ¿Paso? Que la gente se quema. Yo pensé hacer una vida de espejo. Mira, lo vi que se lo estaba diciendo. Y lo ponió a ver. ¿Se te hace gustar las manitas de cerdo? Sí, a mí me encantan. Venga, por delante se quema. Y las seis manitas de cerdo son de sesos. ¿Dónde estás? A ver, enséñamela, enséñamela. Ahí hay una. A ver qué va a ver. ¡Uy! ¡Qué pinta tiene las manitas! ¡Uy! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Oh, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Se va a empañar la cámara! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Oh! ¡Se va a empañar la cámara! ¡Oh! Y esto es colesterol del bueno. ¿Qué dices del amor? ¿Quién le hace el amor? ¿María hace el amor? ¡Venga, dale! ¡Vale! 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 ¡Que me duele la mandibla! ¡Que yo no sé si tú le dices un broma! ¡Oye! ¡Que es verdad! ¡Mira! ¡Que es verdad! ¡Mira! ¡Vale! ¡Qué horror! ¡Me no sé si tú le dices! ¡Vale! ¡Soma! 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 ¡Perdad! ¡Se acuerda! ¡Que de ella estuviste a noche! ¡Vale! 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 ¡Fuera! 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 Pero un abrazo fuerte. Dile que las quiere. ¡Ay! Bonita BMW de 1955. Nos ha acompañado con los coches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, para el cocinero! ¡Fosco de frente! ¡Ay, qué bueno es! ¡Ay, señores! ¡Oiga, señores! ¡Fosco! ¡Fosco! ¡Claro! ¡Dónde están que poner pipí! ¡Dónde están las freguras! ¡Quique! Vamos a ver lo que le va a matar a este hombre. ¿Y alguna pata? ¡Venga, Fosco! Para todos los participantes. A ver, los que están por allí. ¡Por favor! Que no voy a hablar más fuerte que el megáfono no te va a averillado. ¡Dile que no me queda sin premio! El megáfono está averillado. Tengo que hablar a garganta abierta. ¡Hablo yo con ti! Como todos sabéis, aquí al señor Seth del Campo, que es nuestro cocinero oficial del club, siempre le damos una distinción según los guisos que hayan salido y según los que nos cocinen. Como todos sabéis, tienen cuatro, tres jafires, toni y tres pirelis. Entonces, todavía no ha llegado. A las Michelin, todavía no ha llegado. Ya llegará. Pero, como aquí no sé, es el presidente de los restaurantes de... De la Costa del Sol. De la Costa del Sol. ¿De? De la Costa del Sol. De la Costa del Sol. Y parte del extranjero. Y parte del extranjero. Como representación de... De la asociación de la jefe de cocina de Marbella a Jecomás. A Jecomás. Hemos acordado... A Jecomás. Hemos acordado de darle nuestra mayor encinia, que se la va a poner ahora... No, no, se la va a poner tú. Tú eres presidente. Tú, tú, tú. A que se pelean, a que se pelean. Un beso, un beso, un beso calabón. No pueden hacer el presente. ¡Ada! 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 ¡Golte, la piscina! ¡Ada! ¡Poco! ¡Poco! Pepe, yo creo que me ha complicado mucho cuando pongamos nosotros las cartas. ¡Cinco estrellas! ¡Algecomar! ¡Que come más! ¡Que come más! ¡Cinco estrellas, eh! ¡Cinco estrellas, Manolo! ¡Eso es lo más que se da en el Marbella Club, y en el Don Pepe y en esos sitios, eh! ¡Oh! ¡Marbella! 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 ¡Algecomar! ¡La gente que come más! ¡Maso que poderío! ¡Mira! ¡Poco! ¡Poco! ¡Se lo va a poner y ya está! ¡Poco! ¡No lo va a poner! ¡Mira! ¡Poco! 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 ¡Muy bonito! ¡Poco! ¡Poco! ¡No le ponga! ¡No! ¡No me lo levante! ¡No la llanta! ¡No levanta la liebre! ¡No, para hacerlo tú! ¡No lo pones! ¡¿Qué por eso?! ¡Jajaja! ¡No lo pones! ¡No lo pones! ¡No lo pones! ¡¡Uno por cada lado! ¡No! ¡No! ¡No puede! Y ahora el nombre de Bernardino, Rafael Rojas, y yo le tenemos que hacer como un gran catador de vino que es, un regalo de plata, que lo tengo ahí, te lo voy a dar ahora. Con el arte que tiene este tío, de verdad que sí, de verdad que sí. Yo lo conocí el año pasado, usted me dice, ¿qué te pasa que lleva la primera tarde con nosotros y no está incorporado? Digo, pues la verdad que no. Pues llora, llora, las lágrimas. Y ahora, de verdad que lo he dicho, digo, como Fosco, como presidente. Dale un beso, un beso. Un besito, un besito, en la boca, en la boca. Fosco, ábrelo, beca. ¡En la boca! ¡Quitar el precio, bebé! ¿Va a quitar el precio? 20 euros de los sinos. ¡Los sinos! ¡Esto es plata, auténtica! Por delante, Fosco. ¡No te pongas tan nervioso! ¡No te pongas tan nervioso! ¡Vaya parte de acá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lujo, hijo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole de pie, de pie! ¡Ole! ¡Ven! 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 ¡Salga! ¡Que se ve! 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 ¡Esto te lo vamos a regalar a mi señora, que es la que lo va a cuidar, porque yo no lo voy a cuidar. Yo, rojo, por lo derecho que no lo veo. Ahí, ahí. Muy bien. Y tres. Tienes a tierra un barquito Más típico No hay Más blanco y más borrito En todos los lugares Me dejáis Mira usted si es el barquito Tiene una gracia exquisita Tiene una gracia exquisita Cantadio lluvia escrito La celebre tianolita Los barcos de vela Como palomitas cruzan por su vela Lo grande me encanta Suena la sirena Lo grande no pasa Y es que ese barquito Es tan pinturero Que le dan besito a la zona del mar Como romea Como presume Sobre la agua plateada y azule Vámonos 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 Con ese rumbo cargoso Con que cruza la María